Esto es un partido amistoso, ese es un viejo cuento. Habrá algunos jugadores hoy en la cancha que al oír el silbato del árbitro se les olvide el significado de esa palabra y irán I don't understand. Las estrategias están puestas, los técnicos están listos para que sus jugadores muestren el talento en el terreno de Cuba. Este es el conjunto, vean cómo la tocan de un lado a otro. Una tuya, mía, la mueven por toda la cancha, qué bonito están jugando. Romero. El actor. Aldo Ramírez. El canguro. Carlitos. Un pase que parecía malo, le salió bueno. El científico. Juega lo dueño. Tiene claridad, la aprovechará. Los de casa le dan a sus fanáticos un gran motivo de alegría. Ha sido una jugada fantástica, culminada de igual forma. Dejó sin aliento al respetable. Excelentes jugadas. Noriega. Sabá. No hay duda. Ese es un saque de meta. Aldo Ramírez. Sabá. Ese es un saque de meta. Aldo Ramírez. Sabá. Limpió el asunto con ese despeje. El científico. Cristian Benítez. Una marca apretadísima. Vamos a ver si puede. Hay que apretarla. Arce. Hay que marcar. Estrada. Estrada. Noriega. Buena pelota. El actor Lozano. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acaricia la, bésala. No la prestan, es de ellos. El defensivo imponiendo condiciones claras. Patrullero. Carlitos. Juega lo dueño. Hace prendidito. Y excelente. Bueno, anticipo de la defensa. Vean qué bonito llegó. Aldo Ramírez. Actor. El canguro. Rey. Rápidamente la regresa. Hermosa asistencia. Lindo centro. Buena técnica para imponer condiciones defensivas. Mi querido Ricardo, ¿qué te parece este 1 a 0? Me parece que es afortunado para el que va adelante. No necesariamente la posesión de la pelota va en relación con los goles anotados, Enrique. Hoy ha tenido menos tiempo la pelota y va arriba en el marcador. Arce. Enorme oportunidad. Brillante parada. Lo pusieron a prueba y aprobó con honores. Esas atrapadas le inyectan confianza a todo el conjunto, Enrique. ¿Qué podrán llevar a cabo con este tiro de esquina? ¿Generarán peligro? La despeja. Estrada. En el tiro escupe y captura. Excelente el canserbero. Eso parecía muy peligroso, pero el portero la retuvo muy bien, Enrique. Juega el actor. ¡No pasa! ¡Saba! Volvera. Presión, presión, presión. Carlitos. Se la quita. Achita Ludueña. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daña. ¡Gol! La metió ahí. Donde las arañas. El sonido. Pues ya con dos goles de diferencia, ya se ve más confortable. Vamos a ver si pueden mantener esa ventaja. Este señor vive, come y respira gol. Carlitos. De regreso. Una acción con nitidez. Llega la defensa sin contemplaciones para alejarla. Contraataque. La tienes. El saque de banda. Ahí, ahí. Disparo. Lance sensacional. Desvía con la punta. El tiro de esquina. El equipo va ganando. Va con toda la calma. Se toma el tiempo que se mueva el reloj. No logró conectar correctamente. El cabezazo es bastante malo. No como tú lo hacías, mi querido Ricardo. Esperaba notar entonces, Enrique. Especialmente después de que ya había abierto la cuenta. Y se le va a agregar solo un minuto. Recibe el dueño. Y ahí va la bala. Qué buenas manos. La atrajo a su alcance en forma brillante. Qué bonito es lo bonito. Cristian Benítez. Podrán rematar. ¡Auto gol! Perdió la concentración y pagó ese lapso con un autogol. Va a sentir que el estómago le da vueltas por causa de eso. Noriega. Este es el subatazo del árbitro. Ya han ganado este partido. El entrenador de piso.